Sigue moviéndose las cosas por detrás de Bitcoin. El precio de Bitcoin no se quiere mover, está ya lateralizando durante las anteriores dos semanas. ¿Pero qué es lo que ocurre? En estas dos semanas, por detrás, está habiendo grandes cambios. El día de hoy vamos a ver todos esos cambios, vamos a mostrar cómo se están comportando todas las carteras, se están comprando, se están vendiendo y qué es lo que está pasando con la liquidez. Recordad, si os gusta el vídeo, darle un pedazo de like, suscribiros, si aún no lo estáis, que hay gente que no lo está ahí, ve los vídeos todos los días y con todo esto, vamos ahora sí que sí con el vídeo. ¿Qué novedades tenemos el día de hoy? Se sigue incrementando la liquidez dentro de Bitcoin. Ahora mismo estamos viendo el gráfico de Bitcoin en 4 horas. Algo que era bastante importante entender es que durante toda la caída que tuvimos, las inyecciones de liquidez eran algo constante. Desde un primer momento de la bajada por parte de USDT, hasta ya cuando estábamos en una parte baja, empezaban a pedir la gente USDT. Como se está viendo por pantalla, casi aproximadamente 1.000 millones de dólares que se requerían en el mercado. No solamente eso, sino que en lo que llevamos de mes, señores, habríamos visto ya 3.000 millones de dólares por parte de USDT y nos encontramos a mitad de mes. Aquí vemos por pantalla la primera inyección de liquidez que teníamos. Tenemos la segunda que se dividió en dos tramos. Si os dais cuenta, casi siempre llegan a los 1.000 millones. No es una cifra exacta lo que se llega a meter, pero aquí, por ejemplo, el día de hoy ya estamos viendo la nueva inyección de liquidez que habrían tenido. En este caso, justo el día de ayer, que en la caída que teníamos ya estaban preparando todo el dinero para meterlo en el mercado. Aquí hay algo importante recordar, señores. Si queremos tener movimientos alcistas, movimientos que nos suman a partes altas, volver a lograr los máximos históricos, que aún nos queda bastante, necesitamos que el mercado esté repleto de liquidez como estamos viendo por pantalla. Para que nos pongamos en situación, simplemente mirar, señores, cuando alcanzábamos los máximos históricos. Entonces, prácticamente no podíamos estar un solo día sin ninguna impresión monetaria. Perdonad que no se puedan ver los números, pero cuando pasan ya unos días, el indicador pierde la noción de cuánto habían metido. Pero lo importante es que veáis la frecuencia con la que se estaba inyectando en todo momento liquidez. En el momento en el que llegamos a los máximos históricos, recordad que en un solo mes estuvimos cerca de llegar a la cifra de 10.000 millones de dólares de dinero inyectado en el mercado. Cuando ya empezamos a bajar y a lateralizar, si os dais cuenta, señores, ya para marzo, ya para abril, empezó a bajar bastante la frecuencia. De vez en cuando tenemos inyecciones, pero ya no era lo que teníamos anteriormente. Y ya por fin, señores, mirad cómo, por ejemplo, todo abril estuvo vacío, sin inyecciones. Esto nos indicaba que nadie quería comprar los movimientos que estábamos viendo por Bitcoin, hasta que ya con la última caída que hemos tenido en estos últimos días, hemos empezado a ver de nuevo cómo la liquidez ha vuelto al mercado. Y aquí lo importante y tener en cuenta, cuando tuvimos la gran subida a los máximos históricos, había un aproximado de unos 8.000 millones de dólares en inyecciones de liquidez. Estamos a mitad de mes, recordad eso, estamos a 15 de agosto justo cuando se está subiendo el vídeo, y estamos viendo por pantalla, señores, cómo habríamos tenido inyecciones por valor de 4.000 millones de dólares. Lo que quiere decir en estos momentos que estamos a mitad de mes y estamos a mitad de tramo de llegar a esas inyecciones de 8.000 millones que teníamos el mes que llegamos a los máximos históricos. Ahora mismo la liquidez de Bitcoin estaría en un punto increíble, literalmente increíble, porque por primera vez en unos cuantos meses, de verdad se está inyectando liquidez al mercado. Para que nos pongamos en situación y entendamos dónde estamos, señores, julio, lo estáis viendo por pantalla, señores, tuvimos unos 3.000 millones durante todo el mes, pero es que si nos vamos y nos remontamos a junio y julio, señores, mirad los pocos puntitos que tenemos. Todo junio entero lo tenéis por pantalla, un poquito de FDUSD, no llegó a 1.000 millones, no tenemos nada más. Vamos a mayo. Mayo no tuvo nada. Mirad, señores, aquí tenemos inicio de mayo, final de mayo. No hubo prácticamente nada. 1.000, 2.000 millones, como mucho de inyecciones de liquidez. Estamos hablando que ya habríamos superado la liquidez inyectada en los anteriores 3 meses, quitando un momentito ahí a julio, porque la verdad es que julio sí que tuvo unas poquitas más inyecciones, pero ahora mismo vamos por un camino impecable para empezar a pensar en movimientos azistas, porque todo este dinero que se está inyectando en el mercado, lo consideréis bueno, lo consideréis malo, USDT, USDC, FDUSD, todas las stablecoins que tenemos, al final esto es dinero que alguien está pidiendo para usarlo dentro del mercado, sea para Bitcoin, sea para Ethereum, sea para la altcoin que más te guste. Y todo esto lo tenemos que ver con un indicador que ya hemos traído en otras ocasiones por el canal, entonces para la gente nueva dejarme que os explique qué significa esto, pero para la gente que lleva tiempo en el canal, seguro que lo que está viendo por pantalla le está encantando. Lo que estáis viendo por pantalla, señores, es un indicador por parte de Glassnode, el cual nos muestra todas las tipos de carteras, desde más de 10.000 bitcoins hasta menos de un bitcoin, y nos muestra en azul cuando están acumulando, quiere decir, estas carteras están recibiendo bitcoins en su propia cartera, estamos hablando en todo momento, no cuentan exchange, salvo que estén incorporados en los de más de 10.000 bitcoins, sino todo, estamos hablando de carteras frías, carteras apartadas, y por el otro lado, cuando lo tenemos en rojo, significaría que están distribuyendo esas carteras están enviando bitcoins por ahí, están perdiendo bitcoins. Ahora, vemos algo bastante interesante en todo este movimiento. El indicador que estáis viendo por pantalla, si alguna persona lo recuerda, lleva en el canal más de 6 meses, ha tenido un acierto impresionante. Estamos hablando de que casi siempre que vemos un sesgo, un cambio de sesgo, suele tener razón, y sobre todo cuando el sesgo lo hacen todas las carteras a la vez. Veamos algo bastante importante, y lo estamos mostrando por aquí por pantalla, señores. Mirar cuando nos encontrábamos totalmente azules, y sobre todo, y aquí el dato importante, cuando se encontraban totalmente azules las ballenas. Estamos hablando de más de 10.000 a 1.100 bitcoins. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el momento que nos encontrábamos en momentos de acumulación, al igual que pasaba en noviembre, mirarlo aquí, no estábamos en momentos de acumulación. Desde noviembre, cuando subimos de la zona de los 30 a los 48.000 dólares con ese ETF, nos volvemos a encontrar en marzo, en esa zona de acumulación, y el precio era cuando culminaba su movimiento desde los 50 hasta los 67.000, 70.000 dólares casi, que llegamos en esos máximos históricos. Algo que empezaba a cambiar fue, como hemos comentado en el vídeo de hoy, justo al principio, en el momento que empieza a parar de meterse liquidez, todo se torna rojo. Si os dais cuenta, al inicio de abril, y como hemos hablado, abril y mayo fueron dos meses en los que la liquidez escaseaba bastante. ¿Y por qué escaseaba bastante? Pues lo estamos viendo por pantalla, señores. Es que todos los indicadores se acaban comunicando. Al final, todo es una relación que tiene que ver con la otra. Nadie quería ingestar nueva liquidez porque todo el mundo estaba vendiendo. Miradlo aquí, señores. A partir de mediados de abril aproximadamente, aquí donde estamos haciendo la línea roja, tanto las ballenas de más de 10.000 bitcoins como los retailers de menos de un bitcoin en todo momento se pusieron a vender. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el precio más o menos se quedó lateralizando hasta que hemos tenido las caídas en las que nos hemos encontrado en estos últimos días. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando todo el mundo está vendiendo, como vemos ahora por pantalla, desde luego el precio puede que tampoco se desplome, pero no ha subido absolutamente nada. Mismo ha pasado cuando hemos tenido a todo el mundo haciendo compras. El precio o lateraliza o sube. Aquí tenemos exactamente lo mismo con las ventas. O lateraliza o baja, porque todas las carteras están haciendo exactamente eso. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? El sesgo en estos momentos estaría cambiando radicalmente. Vemos como a partir más o menos de mediados de julio teníamos ya las primeras carteras. Estábamos hablando de las ballenas cambiando su sesgo a un sesgo alcista, pero no un sesgo alcista cualquiera, sino a una mega acumulación, a la parte más alta del rango que estamos viendo. Y si nos damos cuenta, aquí lo tenemos, estaríamos empezando con una gran acumulación. Cuando nos encontramos aproximadamente en la zona de 65.000 dólares y ahora, si os dais cuenta, con esta última bajada que hemos tenido, cuando nos encontramos ahora en 60.000 dólares, las ballenas siguen comprando desde más de 10.000 hasta los 100 bitcoins y por el otro lado, ya estamos viendo como las carteras pequeñas, incluso los retails, están volviendo también a comprar. Al igual que nos habría pasado en noviembre y al igual que nos habría pasado en febrero o marzo. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos comentado hace un segundo, o sube o lateraliza. Pero me parece muy complicado que cuando todos los tipos de carteras que tenemos en el mercado están comprando a la vez y sobre todo las ballenas comprando fuertemente desde el apartado del spot, aquí no se ven futuros, estemos hablando de que pueda haber caídas importantes. Con esto finiquitamos en estos momentos el apartado del spot. Recordad, todo lo que hemos hablado, señores, tanto la liquidez va a meses y el indicador que has visto hace un momento también. En hacer efecto tarda una, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Los movimientos de los que estamos hablando no estamos hablando para hoy mismo, para esta semana. Si nosotros tenemos, como se ve ahora mismo por pantalla, una caída como la que tuvimos ayer desde una zona de 61.500 a los 58.500, una caída de 3.000 dólares, que es una caída importante, pero que si nos damos cuenta, señores, es donde hemos estado lateralizando durante estas últimas semanas, pues entender una cosa, no afecta ni cambia en ningún momento lo que hemos comentado hace un segundo. La liquidez sigue llegando al mercado. Y ahora entendamos una cosa, ahora vamos a ver los futuros, que en este caso sí, volvemos a algo más cortoplacista, porque en este caso los futuros estaríamos hablando de que tendríamos que tener el contexto para esta semana o la próxima, en hacer ese efecto. ¿Y qué es lo que tenemos que comentar al día de hoy? Pues la bajada que teníamos el día de ayer más el pequeño retroceso que estamos teniendo. Y eso no es lo importante, lo importante es lo que seguiría pasando con el funding rate. Mirad, señores, como todo el día de ayer el funding rate estaba totalmente negativo, recuperaba un poquito y ya rápidamente ha vuelto a ser negativo a estas horas del día. Recordad una cosa importante, el funding rate negativo nos informa de que se están abriendo muchos cortos desde la parte de futuros y el open interest nos lo está confirmando. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo los futuros pueden tener grandes liquidaciones por niveles más altos, por donde estarían todos estos máximos sin ningún tipo de problema. El funding rate no es normal que esté negativo, salvo que estemos en un bear market. Y perdonadme, señores, por mi manera de pensar, pero estamos en 60.000 dólares después de haber subido barbaridades durante este año y el anterior. ¿Quién piensa que está en un bear market? El funding rate no debería de estar en estas zonas rojas, lo que significa que en cualquier momento podemos tener un mechazo alcista para liquidar a toda esa gente que se estaría acumulando. Y si nos damos cuenta, la caída que tuvimos el día de ayer no habría afectado en nada a todo este contexto del que estamos hablando. Tenemos la caída de ayer de un 5% y mientras eso está pasando, el open interest, recordad la cantidad de contratos que tenemos en futuros, la cantidad total de gente que está apalancada en los futuros no ha parado de subir. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que con esta bajada que tuvimos no se liquidaron largos. Es más, el open interest siguió creciendo. La gente al ver que el precio de Bitcoin bajaba, aprovechaba para meter más cortos. Y así también nos lo sigue indicando en estos momentos el funny rate. Muchísimo cuidado, señores, con tener en el corto plazo un short squeeze en el mercado. Y para terminar, tenemos que ver dos movimientos on-chain que habrían pasado el día de ayer dentro del mercado. Número uno, tenemos un movimiento por parte de Estados Unidos que habría movido 10.000 bitcoins, unos 600 millones de dólares del hackeo de Seed Road. Los habría movido al apartado de Coinbase Prime. En estos momentos se entendería que para venderse podría ser una de las principales razones por las que el precio caía el día de ayer. Por el otro lado, tenemos una noticia algo positiva, aunque no con tanto volumen como el que habríamos tenido en estos momentos hace un segundo por parte de Estados Unidos. Y es que Jump Trading estaría depositando en estos momentos USDT y USDC en Coinbase. Estamos hablando de 10 millones diferentes transferencias y aquí, importante dato, Jump Trading, para quien no lo conozca, es un fondo de Market Makers que prácticamente controlan el mercado. Estamos hablando de que la caída de más de un 30% que tuvimos de Bitcoin fue hace una semana que creó el pánico que hemos tenido. Los principales vendedores de todo esto y que vendieron lo más arriba posible fueron la gente de Jump Trading. Desde luego, cada vez que hay una caída muy importante o una subida muy importante, esta gente está detrás del movimiento. Los contratan desde Hedge Funds, fondos de inversión, para que puedan poner las órdenes y muevan el precio como ellos quieren, de la manera más eficiente y rentable. Y por el otro lado nos toca hablar ya para terminar el vídeo de este indicador que estáis viendo por pantalla. Y es que en los últimos días la liquidez global se está aumentando. Quiere decir eso que hay más dinero dentro del mercado. Y aquí una cosa muy importante, Bitcoin no se comportará como el oro, pero mirad la relación que tenemos de Bitcoin con la liquidez global del mercado. Cada vez que imprime dinero el mercado en general, Bitcoin sube. Y si tú ahora mismo estás pensando que en los próximos meses, años los gobiernos se van a poner a imprimir, tanto Estados Unidos, Europa, China, Rusia, quien tú creas, deberías de tener dinero invertido en Bitcoin. Porque mirad ahora mismo lo que estamos viendo por pantalla. Tenemos impresiones grandes durante todo 2018, inyecciones de liquidez al mercado, Bitcoin rápidamente sube. Tenemos un parón en 2018 hasta 2019, Bitcoin tiene su bear market. Inyectan liquidez por el COVID a casco porro, Bitcoin sube. Vuelven a hacer ese QT que intentaba quitar liquidez y Bitcoin baja. Y ahora lo que estamos viendo es que prácticamente desde ese diciembre de 2023 no han parado de inyectar liquidez y Bitcoin desde entonces. Lo único que ha hecho es subir. Si esta tendencia continúa de impresiones de liquidez, de meter dinero al mercado en general, Bitcoin va a subir.